Tengo miedo a perder tu cariño, me imagino mil cosas sin ver Al perderte no se lo quería, quitarme la vida y ponerme a beber Tú eres todo el motivo que tengo, pa' vivir en el mundo traidor Hoy que tú llenas toda mi vida, me das un amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcitos de mi vida, yo te pierdo locura Pero pronto, con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida y todo lo que más quieras Estamos dándote de amor Échale Lili, no te rajes, no te rajes No te rajes No te rajes, no te rajes, no te rajes Toda mi vida, me das un amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcitos de mi vida, yo te adoro locura Pero pronto, con pasión Yo te correspondo y todo lo que más quieras Demostrándote de amor Demostrándote de amor ¡Ya! 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 Ya!